El alcalde de la Villa de Agüímez, Antonio Morales, junto al concejal de Cultura, Francisco González, han presentado hoy a los medios de comunicación el Festival del Sur, que celebra su 25 edición en el municipio de Agüímez, del 12 al 21 de julio. Se trata de un Festival Internacional de la Cultura, donde participan artistas y compañías de todo el mundo. En cuanto al programa de actos, hay que destacar la diversidad de obras y actividades paralelas que se reparten por los distintos barrios del municipio. Las principales se concentrarán en el Teatro Municipal de Agüímez y en el Teatro Cruce de Arinaga, también en la Caseta del Muelle de Arinaga, la Plaza de San Antón, la Plaza Nuestra Señora del Rosario y la Casa Museo Orlando Hernández, entre otras, acogerán parte de las actividades paralelas del festival. Las entradas se pueden adquirir en www.entradas.es. Y para mayor información disponen de una página web www.festivaldelsur.com. Tecana, muchas gracias por acompañarnos, por estar presentes en esta rueda de prensa, que hemos convocado para dar cuenta de una nueva edición del Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes de Agüímez. Nacía el 8, del 9, del 88, cumple ahora este festival 25 años. Éramos poco más jóvenes en aquellos momentos. Era también distinta la realidad de la cultura en Canarias, la realidad institucional. Nació el festival con muchísimas dudas, con mucha incertidumbre, era una apuesta arriesgada hace 25 años. Pero yo creo que con el tiempo se ha ido consolidando. Ha provocado sinergia, desde luego en el municipio de Agüímez, después de este festival vino el encuentro de narración oral escénica, carnavales del mundo, una harinaga, una mar de encanto. Ha sido el impulsor también de una propuesta de integración comunitaria muy interesante, que nació con el festival, que se mantiene con el festival, que es imprescindible para poder seguir haciendo el festival. La participación de tantos voluntarios y voluntarias, sin ellos no sería posible abarcar con un presupuesto para una institución municipal como Agüímez, un evento de estas características. Por lo tanto, haciendo el balance de estos 25 años, yo creo que es absolutamente positivo. Para nosotros, desde luego, supone una propuesta en aquellos momentos arriesgada, pero hoy consolidada y que se ha visto premiada con el máximo americano, con ojo crítico de Radio Nacional de España y con muchísimos otros premios a lo largo del mundo, porque este festival también ha abierto sus puertas, las puertas de Agüímez, las puertas de Gran Canaria, las puertas de Canaria con las extensiones a teatreros de distintos lugares del mundo, pero también nos ha posibilitado que nosotros, que los teatreros de Canaria, que esta institución, el Ayuntamiento de Agüímez, pues haya también acudido a otros lugares para participar de otros eventos de estas características. El Festival del Sur tiene singularidades, que lo hacen ser distinto. Es el único espacio para reunir teatreros de África, Latinoamérica y de Europa. Se hizo desde un principio y por eso es el Festival del Sur. Yo creo que hoy tiene más justificación que nunca. Se hizo para hablar del sur, es del sur. Y yo creo, como decía, en este mundo de crisis, crisis de supervivencia, de tantas crisis, pero también en estos momentos de crisis de participación ciudadana, de crisis de la democracia, yo creo que hay que alzar todas las voces posibles. Yo creo que la de la cultura es fundamental, es imprescindible, porque me parece que es una expresión básica de la ciudadanía, por lo tanto yo creo que es el momento para defender la democracia, las libertades, la equidad y la igualdad también desde la cultura. Y desde luego yo creo que el avance de los populismos, el avance de la extrema derecha, del racismo, la xenofobia, la intolerancia, se debe combatir también desde espacios como este. Entonces, decirles, porque ya ustedes lo conocen, que este es el primer festival en Canarias de esta característica, que hace coincidir además el teatro latinoamericano y africano en Canarias, que tiene de siempre esa vocación de encuentro, que no es un tópico, que es una realidad, nuestra cultura está basada en eso, que es también prácticamente la única vía para la recepción del teatro latinoamericano en Canarias, y también, como les decía, insistir mucho en eso, abre puertas a los grupos de teatro de esta tierra para hacer teatro en otras latitudes. Bueno, es importante su faceta de encuentro, como les he repetido, y también su faceta para el debate y para la reflexión, que casi siempre se concreta en las actividades paralelas y en un simposio que centra también estas actividades paralelas cada año. Bueno, decirles también que en esta edición cada vez tenemos mayores dificultades, luego las excusas de la crisis sirven para casi todo, pero también para cercenar iniciativas de este tipo, iniciativas críticas, iniciativas que a mí me parecen que son absolutamente indispensables en el panorama de la cultura, pero también de la sociedad canaria. Han desaparecido las ayudas de Casa África, han desaparecido las ayudas de Canarias Cultura en Red, en su mayor parte, y la del cabildo de la Canaria a través del área de solidaridad. Es decir, nosotros hemos recibido este año del gobierno de Canarias 3.600 euros, desgraciadamente el viceconsejero de Cultura enfermó y no le pude trasladar lo que ahora les voy a comentar a ustedes. Tuve ocasión de hablar con la consejera de Cultura hace unos días, ella quedó que iba a revisar la situación, pero nosotros, desde luego, si el gobierno de Canarias, que apuesta por otros festivales como Miradas 2, como Animayo, como La Mueca, con muchísimo más dinero que para este encuentro, si se mantiene en darnos solo 3.600 euros, nosotros vamos a renunciar a esa cantidad, nos parece que no es una cantidad que responda a las necesidades de este festival, y no, desde luego me parece que no podemos aceptar mi gaja, porque nos parece que es despreciar a un evento que vuelvo a repetir, premios más, premios o críticos y otros premios internacionales. Afortunadamente se puede hacer porque tenemos un proyecto europeo, Red África, que nos permite tener un colchón para poder seguir haciendo este festival, pero termina el próximo año y el futuro es incierto. Seguimos teniendo una pequeña ayuda de la obra social de la caja, de la Dirección General de Relaciones con África, de Iberescena, del INAEM, y también, se me olvidaba comentarlo, de pequeñas y medianas empresas locales que aportan su colaboración. En estos momentos, además, en que lo están pasando muy mal y que siguen siendo fieles al festival, también hemos puesto en marcha una iniciativa de mecenazgo a través de esta zona cultural, de manera que todas las personas que quieran colaborar y participar para hacer posible la continuidad de este festival, pues puedan hacerlo. Y la verdad es que están participando mucha gente, quedan todavía muchos días, estamos casi en el 50% de la cantidad que nos... Hemos llegado al 50% a la cantidad que nos habíamos propuesto de recaudar 6.000 euros para hacer posible financiar distintas actividades para que esa cantidad es imprescindible. Bueno, yo creo que ya lo que yo tenía que decir, ya se los he comentado todo, y ahora les dejo con Francis González, que es el compañero concejal de Cultura, que va a entrar en más detalle cerca de la programación, de los países que participan, y del simposio y las actividades paralelas. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar presentes aquí en esta rueda de prensa. Bueno, yo me voy a centrar más un poco en lo que es la programación del festival, las novedades, los cambios respecto a años anteriores. En primer lugar, comentarles que el festival comenzará... Todo lo que es la programación comienza lo que es el viernes 13 a las 6 y media de la tarde, con una inauguración de la exposición de los 25 años del festival, con carteles de los 25 años de este festival. Y además, pues una serie de fotografías con un montaje para recordar aquellos mejores momentos, aquellos personajes y personas y personajes del mundo de las artes escénicas, de la literatura que han pasado por los 25 años por este festival. Pero una de las novedades que tiene este festival es que mañana, jueves 12 de julio. Vamos a hacer un pasacalles inaugural, es la primera vez que lo hacemos. Queríamos celebrar este 25 aniversario con ese pasacalles inaugural, además haciéndolo coincidir con la ruta de las tapas que se realiza todos los jueves en Arinaga, a partir de las 9 de la noche, para de alguna manera festejar el comienzo de esta 25ª edición. El pasacalle será una batucada, que además del municipio de Agüímen, la batucada macana, y habrán tres espectáculos de calle, partiendo, como decía antes, de la terraza La Barca. Luego el festival también, normalmente solía terminar un domingo, este año terminará el sábado 21 de julio. Es otra de las novedades que tiene este festival. Comentarles que en total hay 27 actividades que se van a realizar durante esos 10 días, o sea, desde el 12 al 21 de julio. De esas 27 actividades son 16 funciones de teatro. De esas 16 funciones de teatro, pues hay funciones infantiles también, que en concreto habrán dos en el Teatro Cruce de Culturas, el que hay en el Cruce de Arinaga, el domingo 15, con una compañía de Brasil, Mulambo Teatro, a las 12 del mediodía, y el sábado 21, a las 12 del mediodía también, la compañía cubana Juglar Teatro. Son funciones infantiles en sala. Pero luego tenemos espectáculos de calle para toda la familia, que en la programación que ustedes tienen ahí, pues pueden llevar a cabo. Comentarles también que la programación la pueden seguir, a todos aquellos que no tengan este folleto en mano, pues a través de internet, en la página web www.festivaldelsur.com. Bueno, los países participantes este año en el festival son México, Argentina, Cuba, Colombia, Brasil, Burkina Faso, Malí, Senegal, Cabo Verde, Italia, Bélgica, y varias compañías de diferentes comunidades autónomas de nuestro país. Bueno, los espacios donde se van a realizar este año las funciones son en el Teatro Municipal de Agüímez, que serán los fines de semana, viernes y sábado, y luego el resto de días serán en el Teatro Cruce de Culturas del Cruce de Rinaga, en la Plaza Nuestra Señora del Rosario, que serán los espectáculos de calle que hayan en Agüímez Casco, y en la Avenida de los Pescadores de la Playa de Rinaga se realizarán los otros espectáculos de calle. Como ustedes bien saben, aparte de la programación de teatro, también se realiza una programación de actividades paralelas que coordina el compañero Antonio Lozano, y en la que también pueden ver en esa programación y en la página web, comentarles, bueno, resaltarles algunas, porque también hay infinidad de actividades, presentaciones de libros, presentaciones de películas, simposios, etcétera, etcétera. Resaltarles quizás, pues no vamos a estar detallando una por una, bueno, vamos a tener dentro del Festival del Sur un ciclo, dentro del ciclo de letras africanas de Casa África, que como en otros años anteriores se viene realizando también en este festival, Cheika Midoukan, ustedes saben, fue propuesto por Casa África para el Premio Príncipe de Asturias, es un magnífico escritor, bueno, va a estar con nosotros durante esos días, fue ministro con Senghor y con Diouf, bueno, y participará este año con nosotros en el festival, además, él recibirá el viernes día 20 el Cuchillo Canario, un galardón que entregamos todos los años a personalidades, tanto del mundo de las artes escénicas como de las letras, y será una de las tres personas que recibirán este galardón. Este año además, el simposio también que viene siendo, se viene realizando el último viernes del festival por la mañana, se traslada a la tarde, será a las seis de la tarde, el viernes 20 de julio, a las seis de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüímez, y este año el simposio girará en torno a la figura del gran intelectual y psiquiatra Martín Iqués, Franz Fanon, pero que además, también el simposio girará en torno a los 50 años de independencia argelina, en la que él participó activamente. Comentarles que la venta de, como es lógico, la venta de entrada de todos los espectáculos que hay en sala, se realizará, ya se está realizando a través de la página web de entradas.com, y un día, bueno, en el día de la función, pues se abrirá la taquilla una hora antes del comienzo, para que también la puedan adquirir en ese momento. ¡Gracias!